Ayer fue Li Chun, el primero de los 24 términos solares de China. Señala el inicio de la primavera y es por ello que la gente de toda China sale a celebrarlo. Le llevamos a continuación a un pueblo de la provincia de Zhejiang para comprobar cómo se está desarrollando. Están dando la bienvenida a la llegada de la primavera. Li Chun es la declaración formal que marca el inicio de la primavera. Es algo más que una división del año solar en el calendario tradicional chino. Es también una época de festividades. Se realizarán una serie de actividades en la villa Miaoyuan de la ciudad de Chuchou, en la provincia de Zhejiang. Por la mañana temprano, los residentes llenaron el ancestral escenario, un lugar para la realización de rituales en conmemoración de la ocasión especial. Enfrente de las muchedumbres se encuentran 24 niños. Todos ellos visten ropas tradicionales al tiempo que recitan poesía. El ritual se hace cada año desde 2005. Los residentes esperan poder transmitir su cultura granjera tradicional a la siguiente generación a través de estas celebraciones. El antiguo calendario chino está organizado alrededor de los 24 periodos solares. Los términos están basados en el movimiento del sol. El año está dividido en 24 periodos, que se utilizan para guiar las actividades agrícolas. En noviembre del año pasado, los 24 periodos solares de China se convirtieron en parte de la lista de herencia cultural intangible de la humanidad de la UNESCO. CGTN en Español ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!